Quiero, antes de ir a Kel, yo quiero hacer una pregunta a Trubal. Hay un pleitecito casado en estos momentos. El chime de Joel Garamba. Como tú llegaste ahora de los viajes. Hay un pleitecito casado entre el maestro Víctor White de un lado y del otro lado Gillo Zarante. Yo escuchaba a Gillo en una fiesta mandándole fuego al maestro Víctor White. Y Alemán. Dije que lo tienen cansado. ¿Qué tú crees ese pleitecito? No, no lo creo. ¿O qué tal el viogito? Ahí están las imágenes. Ahí está, le tiró a los dos. No lo puedo creer. Supuestamente lo tienen cansado. ¿Para que nunca las palomas le han tirado a las escopetas? Es verdad, es verdad. Y además, debo decir algo. Los salseros somos muy unidos. Es cierto. Pues Gillo estaba bebido porque Gillo lo dijo. No, no. Mira, Adrubal. Antes de irlo, canta una cosita con la banda, un minutico, un bolerito. ¿Tú qué? ¿Tú le pegas al bolero? Pero a todo ese hombre tiene una voz espectacular. Que por cierto, hay que reconocer que en el Moroco, en nuestro aniversario, se nos fue el show. ¿Para que sepa? La gente quería que cantara más. Señora, hay que llevarlo otra vez de año. Hay que negociar eso. Dale para allá, vamos a ver más. Dale. Vamos a ver, vamos a ver. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Caramba. Me basta tu mirada para ser muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera toda la primera vez, como si me quisieras tú igual que ayer. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos a un niño, me empezaste a amar. Y yo te di mi vida, si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad. Mira, para la próxima semana, oye.